¡Cumbia! ¡Cumbia y de la buena! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia y de la buena! ¡Cumbia y de la buena! ¡Cumbia y de la buena! ¡Cumbia! ¡Cumbia y de la buena! ¡Cumbia y de la buena! Porque tengo el corazón valiente ¡Cumbia y de la buena! 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Y era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por aquí No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz ¡Cumbia y de la buena! 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 Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar En cuanto te voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te deje Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño estaría muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me vas a sufrir Me viene a... Esto es para vos, Valeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa' el baile y me emborraché Miré una chita y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré ¡Ah! ¡Ay! 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 Música Se llama, se llama y le dicen donita Y tiene sus ojos a la botita Sonríe, pasea por las calles solita Miradas y besos que quita ahorita Yo no la quiero mirar, de tu fuerza me puedo enamorar Te sigo soñando lo más que no quiero la realidad Lolita, que linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita Me dime que sin conmigo quiero vivir Música Este sí es el sabor de la cumbia Con la nueva luna Oíste Música Y dice Tú no te imaginas lo que a mí me duele Tener que decirte toda la verdad La visto con otro A esa que tú quieres A esa que pensabas llevarla al altar Pero se acabó Ya no puedo verte más Sonora a sufrir Que sea muy contenta esta Te pido un favor Olvídala No se merece tu cariño, tus besos, ni tu corazón Olvídala Te pido un favor Perdóname Lamento mucho en haber arruinado esta relación Verás que así Verás que así Será mejor Se va de ti mal Vamos Música Música Aunque después yo me muera Y maldita haber nacido Que lo tengo que decir Música De que existen diferencias Entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales Que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado Al cruzar nuestro camino No tendré en mi querer La primera son los años Que eres pobre y bonita Y yo en cambio no lo soy Música La segunda por el libre De un plumaje suavecito Yo tan solo soy corrido Música La tercera y la más triste De todas las diferencias Que hoy empaña nuestro cielo Música Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero son igual te quiero Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero son igual te quiero Música ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero decir adiós, pero debo marcarme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una parte de nuestra vida, si eres lo entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Sé que estás conmigo a ti, que te miras delante Si te abren adelante, y que vas dentro de mí Yo por ti, volveré Tú por mí, te esperaré Te pido yo por ti, volveré Tú por mí, te esperaré No me olvides 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 Voy caminando sin rumbo, el cielo en tu lado se está El frío que hiela en mis manos, y tú que a mi lado me estás Y tú que a mi lado me estás Conta que yo ya que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré No sabes nada, nada de ti Este amor que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada Palsala, mirala y fíjate un poco en mí Tú, indiferente Tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú, indiferente Tanto tiempo ausente Me haces ver mi suerte Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Tanto tiempo ausente Tanto tiempo ausente Sin las pies de la mañana, te llevo el desayuno a la cama Me pongo a jugar con tu cabello, no hay nada más lindo que este amor tan bello Tú pones mi camisa y sonríes, te recoges el pelo de hoy, me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra, no creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios, voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender No, 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 no No, 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 no Siempre te pregunté, mas yo no te escuché Aunque te vas, un momento quiero hablar, yo sé que no está bien esta oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez mi amor supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Espero que al final me digas tú Todas las manito por arriba Todas las manito por arriba haciendo palmas Hey, hey, haz con palmas Hey, hey, su amor Cumbia, mena Palmas Hey, 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 hey ¡Suscríbete! Niña de pocos tristes, ¿por qué no buscas a quien amas? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar Niña de pocos tristes, ¿por qué no buscas a quien amas? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar Mi tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú Mi tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú Tú eres bien, ¿sabes? ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡Muy fría! En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos no da la dulzura Con esa brisa tan suave que acalicé a tu cabello Con el ritmo de todo el vento el amor que ha llegado Y que grita te quiero Sí, 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 quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor